En su centro de la tierra, al suelo de la tierra Y en la tienda en su centro de la tierra, al suelo de la tierra A continuación, nuestro lábaro patrio regresa a su sitio de honor Abra la tienda, al hombro Por una, por dos La tienda, al suelo de la tierra, al suelo de la tierra Invitamos a todos los presentes a retomar sus respectivos lugares Hoy, 2 de enero del 2020 Día Internacional del Policía Una tradición que se lleva realizándose desde 1927 A continuación, presenciaremos un video de una de las profesiones más difíciles y arriesgadas que existen hoy en día Ser un policía El Día Internacional del Policía Tiene su origen el 2 de enero de 1927 Fecha que es recordada por el enfrentamiento de Reos En el que perdieron su vida, un número importante de policías Hecho ocurrido en la ciudad de Tampico Don Manuel Vázquez Gendarme número 12 de la inspección de policía y sobreviviente del suceso Promovió la celebración de este día en honor a todos los elementos Hoy en Orizaba Pueblo Mágico Tenemos a nuestra policía formada por hombres y mujeres Que se destacan por sus valores y su alto grado de vocación Trabajar para garantizar seguridad Es un asunto de vocación Y es necesario nutrirla, cuidarla y reconocerla Por ello nuestra ciudad Se siente orgullosa de su policía La que trabaja sin límites para proteger la vida, honra y bienes de la ciudadanía Que se transforma día a día para mejorar el servicio hacia la comunidad Y que vive cambios enfocados al diseño de nuevas capacidades Que permitan anticiparnos a escenarios y desafíos futuros La actual dirección de gobernación Ha logrado una policía sólida en su talento indeclinable de preservar la seguridad de nuestra Orizaba Protegiendo la vida, la integridad y la seguridad de las personas y sus bienes La convivencia social, el derecho de nuestra gente a trabajar y a vivir en paz Hemos logrado atender la seguridad y el orden público en toda la ciudad Es una responsabilidad que se ejecuta día a día Por un compromiso individual de forma inquebrantable y apremiante Tiene toda su capacidad de esfuerzo con el único objetivo de entregar a su pueblo Los mejores niveles de seguridad, garantizar sus derechos y contribuir con su desarrollo A ti Te queremos dar las gracias por tu compromiso Tu esfuerzo, valentía, entrega y coraje que realizas para servir y defender a todas las familias Porque trabajas duro para convencer a tu familia que cada vez que sales a la calle Significa algo que vale la pena y estarás a salvo Trabajas duro como policía De que regresarás a casa Este homenaje es para ustedes De la gente que les tiene la confianza Por la gran labor que desempeñan De que está hecha la policía de Orizaba De la madera de los héroes Aquellos quienes exponen su integridad para proteger a los demás A quienes vigilan nuestras calles A los que trabajan de manera incansable Quienes cuidan nuestros parques y nuestros atractivos turísticos Quienes al cumplir con su trabajo Hacen posible que nos nombren La mejor policía del estado de Veracruz Honren siempre su uniforme Y pongan en alto su nombre Los colores Y el estandarte de la policía municipal de Orizaba Muchas felicidades El día internacional del policía Tiene su origen el 2 de enero de 1927 Fecha que es recordado Bueno pues yo creo que estamos llenos de júbilo el día de hoy Un fuerte aplauso para todos ustedes Todas las familias que nos acompañan El cuerpo policiático Amigos y medios de comunicación Continuando con nuestro programa Procedemos a la entrega de reconocimiento A elementos de la policía municipal Que ha desempeñado con orgullo y pasión 30 hasta 21 años de servicio a la comunidad de Orizaba Solicitamos la presencia que pase al frente Con 30 años de servicio Y solicitamos a nuestras autoridades Quienes harán entrega de reconocimiento A Ismael Ortega Romero Policía segundo 30 años de servicio Con 27 años Policía tercero Pablo Reyes Zapata 27 años Guardia Ignacio Sánchez Martínez 27 años Misael Hernández Hernández Policía Tercero 26 años José Fernando Rosas Martínez Con 25 años Maximiliano Miguel García de la Cruz Con 25 años Serafín Arguelles Lozano Aplausos 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 24 años Lázaro Gómez Miranda 23 años Eleazar Díaz Márquez 23 años Juan García Nava 23 años Zabás Rodríguez Barrera 22 años Rey Daniel Campos González Y con 21 años José Abel Luna Ramírez Bueno pues les pedimos un fuerte aplauso para todos estos bien los despedimos con un fuerte aplauso a todos ellos que han desempeñado por orgullo y pasión el estar al frente y al servicio de la comunidad en el que lejos de la comunidad